... Tenemos la primera nota del día y una nota realmente importantísima, nada más y nada menos que con Julio De Vido, lo conocemos, el ministro de Planificación Federal en los gobiernos de Néstor y Cristina Tisner. Julio, acá Nahuel Bianchi te saluda en Radio Rebelde, ¿cómo estás? Hola Nahuel, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de la radio, bueno, a todos en general, a Luis de Vida en particular, y bueno, a tu audiencia, obviamente. Así que, bueno, estoy a tu disposición, Nahuel, compañeros. Muchas gracias, Julio. Bueno, primero te vamos a llevar por varios lugares, ya te aviso, pero primero algo que sucedió ayer, que está pasando hoy también, también, justamente vos lo nombraste a Luis y Luis le contestó a Sergio Massa por los dichos que ya sabés, porque estuviste hablando en Twitter que tuvo el fin de semana para el diario El País, hablando de una amnistía para los casos de corrupción, del kirchnerismo, sería un gran error, entre otras cosas que dijo, bueno, Sergio Massa, que vos ya seguro las leíste, bueno, que estuviste poniendo algo en Twitter, pero bueno, tu opinión de estos dichos del presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, mira, yo creo que puntualmente las declaraciones fueron de Massa, unas declaraciones a todas luces innecesarias, porque era un problema, vos fijate que claramente nadie le estaba reclamando a él puntualmente por nuestra situación, de hecho, cuando yo fui desaforado, me votó en contra, me votó por mi desafuer y demás. O sea, todos sabíamos que fuera de la oposición, pero claramente el problema está en manos del Poder Ejecutivo. Si bien como dice el presidente Fernández, él no prometió en la campaña un indulto, una amnistía, tampoco, también, por otro lado, sí prometió que iba a haber una revisión de todo lo actuado por la justicia. Cuando vos hablás de los subsuelos de la justicia, de las cloacas de la justicia, de los vínculos de la justicia con los servicios, con las causas armadas, y la verdad que de todo eso no sucedió nada. Esa situación de inacción del Poder Ejecutivo claramente lleva al nuevo pedido de prisión para el compañero Vudú, que, en definitiva, es un aviso para todos nosotros, inclusive para la propia vicepresidenta, que rara vez tampoco se manifiesta sobre el colectivo. Ahora, por eso digo, como las declaraciones de masa fueron más que nada temporarias y necesarias, evidentemente se ve que alguien le pide que haga estas declaraciones. Creo que Luis fue bastante claro en este sentido. Y si tanto lo preocupa la cuestión de la corrupción o de la corrupción inventada por el loafer, evidentemente sería bueno, entre otras cosas, que investigara la venta de Denor. Y quien la compra y quien la vende, las deudas que tienen con el Estado de esas dos empresas en concepto de energía, o sea, la compañía técnicamente es del Estado. Entonces nos parece casi un insulto a toda la ciudadanía que la compañía se venda, o sea, que haya una transacción comercial entre dos deudores del propio Estado, de dos empresas a las que de una u otra manera ellos las llevaron a un default técnico económico para que no valgan nada. En definitiva, el oro vale 140 millones de dólares. ¿Vale 140 millones de dólares? Sí, solo sí, el Estado no interviene para resolver problemas regulatorios muy graves como las deudas que tiene esta gente por energía. O sea, creo que las declaraciones de Massa sobre este tema son absolutamente extemporáneas. Todos sabemos cuál es la posición que tiene sobre la cuestión de los presos políticos, sobre nuestra persecución, sobre todo sobre Cristina, hay que tomar declaraciones de él previas a la conformación del Frente de Todos, que bueno, la del propio presidente también, pero cuando no estaba en el Frente de Todos. Pero bueno, creo que alguien le pidió que lo hiciera y lo hizo, y bueno, tanto Luis como yo le contestamos como corresponde. Si está preocupado por la corrupción, sería más que bueno que empiece por investigar hechos de corrupción que le empiezan a picar cerquita. Sí, estás hablando de la reciente venta, ¿no?, de Denor, con muy poca plata, no hay duda que fue por muy poca plata a la sociedad Villa Manzano, sí. Exacto, y además también, al igual que MIRD, son deudores del Sistema Nacional a través de la empresa Camelos, de la cual el Estado forma parte. O sea, nos deben plata a todos nosotros y nosotros permitimos que se hagan un traspaso de dominio de la concesión, no de la compañía, porque vale aclarar que, porque por ahí alguno dice, no, no vamos a estropiar, no, no hace falta estropiar. Tanto Edenor como la compañía que explota en Mendoza Villa Manzano son propiedad del Estado, no son propiedad de ellos, ellos solamente son concesionarios. Tienen la llave o tienen la autorización para explotarlas. Y de hecho lo han hecho bastante mal por la cantidad de cortes que tienen y todo, con problemas que ya vienen de la época de nuestro gobierno. Pero bueno, si quieren investigar la corrupción, tienen una hermosa manera y muchas posibilidades de hacerlo. De la misma manera, el decreto 949 del año pasado, en donde se habilita, de alguna manera, se internacionalizan aguas que son de soberanía argentina, que no voy a entrar en detalle porque tanto Julio César Lugia, Largoina, como el ingeniero Tetamanti, Horacio, compañero Tetamanti, también lo explicaron con lujo de detalles y mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Sí, pero te iba a preguntar un poco eso que estuviste hablando también sobre eso. Es un decreto que se puso en marcha para justamente, bueno, poner en marcha el proceso para licitar la hidrovía del Paraná. ¿Vos esto lo ves como una entrega de la soberanía directamente? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Porque a través de esta situación se hace un gambito en donde se permite y se habilita dentro del sistema de la hidrovía nacional y vos acabas de aclarar bien del Paraná, se internacionaliza la vía para que Uruguay pueda usar el puento de Nueva Palmira a través del río Paraná. Y fíjate vos que el propio nombre de la República del Uruguay, República Oriental del Uruguay, significa República Oriental del río Uruguay. El río Uruguay es el límite, no el río Paraná. El río Paraná es de soberanía argentina al 100% hasta la frontera con Brasil en la provincia de Misiones. Así que, me da la sensación que esto no es para beneficiar al pueblo uruguayo ni para de alguna manera llevar un exceso de la soberanía del Uruguay sobre unas aguas que no son del Uruguay. Si no, es para beneficiar a las empresas de zona franca que operan en los puertos de Montevideo y de Nueva Palmira. En este caso, Montevideo no se debería ni beneficiar ni perjudicada, pero sí Nueva Palmira y sí los negocios de las empresas que son las mismas en un lado y en el otro están las asociadas. Son sinérgicas en términos económicos y de renta. Julio, debido a con quien estamos hablando, un paño que conoces también mucho, el tema de YPF, el tema de lo energético, hubo un cambio, ya sabés, hace unos días se fue Nielsen, renunció a Nielsen y entró Pablo González. Además de este cambio de nombres y bueno, por lo que muchos dicen también de práctica en lo que va a ser dirigir la empresa YPF, ¿cómo venís viendo y qué te parece que hay que hacer con YPF? Mirá, lo que hay que hacer con YPF es lo que hicimos nosotros en los 40 días que estuve al frente de la compañía por directiva de Cristina, es decir, recuperar los yacimientos convencionales, obviamente darle un espacio, un lugar al importante negocio, siempre de la mano y en conjunto con la provincia, en el caso de la provincia en el FEN, con lo que es el yacimiento vaca muerto, estoy de acuerdo que hay que poner en valor vaca muerta pero para desarrollar la industria nacional, no para exportar de vaca muerta a Chile o a través de Chile a terceros países o a través de los mismos puertos argentinos. Creo que un país que exporta energía en bruto, digamos, o sea, simplemente generada o extraída, es un país que está, es que es como escupir a la bandera. Mi opinión personal es que el que debió irse a Fronti, no a Mirce. Mirce, la verdad que a mí fue un funcionario en la época de Lector Kirchner que operó un proceso de desendeudamiento, obviamente con las directivas como corresponde el presidente de la nación y logró el mejor desendeudamiento que haya tenido la Argentina en su historia porque nos permitió además desvincularnos del cepo del fondo monetario que estamos sufriendo en estos días, por más que hoy tenga una carita un poco más simpática que lo que fue Ann Kruger en el 2001 o a Nuxin pero la filosofía es exactamente la misma. El dueño del circo sigue siendo el mismo en la política imperialista de Estados Unidos que controla al fondo a partir de la mayoría que tiene por los recursos que ha puesto allí. Creo que la llegada de Biden de ninguna manera va a resolver este problema. Y por supuesto en el caso de YPF no tengo ningún problema con 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 Nielsen ni tampoco personal con Afronti pero Afronti me encarna la figura de Galucho que fue un hombre que hizo muchísimo daño al sistema argentino a partir de la realización del precio de gas en Boca de Pozo a partir de una política de decisión compartida con las otras empresas petroleras que operaban en la Argentina muchas de ellas multinacionales que nos llevaron a cambiar en los últimos meses del gobierno de Cristina la política que veníamos llevando adelante con Néstor Kirchner y también con Cristina hasta el 12 de abril en que recuperamos la compañía. A partir de la asunción de Galucho la cuestión viró y realmente creo que pasamos de una conducción por parte del Estado a una cierta influencia importante por parte de las petroleras en las decisiones en materia de política energética todas las medidas que tomó Galucho y también con el ministro Kicillof en ese momento apuntaron claramente y cimentaron lo que después fue el plan de Aranguren Pablo González es incontrovisional un abogado que trabajó inclusive con nosotros cuando estábamos en el Instituto de Economía de Santa Cruz no tengo ningún comentario para hacer ok perfecto porque yo no ya sabía lo conocí en otro aspecto en otras carreras no puedo no puedo opinar creo que en realidad no no te digo porque la presencia de Pablo va a re-legitimar o va a significar ya la vuelta completa de Galucho porque Afronti es un hombre de él con lo cual es muy probable que las políticas de las petroleras sean muy similares o más profundizadas aún en el caso de la valorización del precio de los commodities en el caso de Petroligas que más profundizadas que lo que fue en el último en el 2015 tercero ahí está quedó clarísimo Julio con todas las diferencias que vos estás bueno hablando públicamente con el gobierno de Alberto Fernández se habla ya hubo ¿no? partiendo de la base de estos funcionarios que no funcionan se habla de algunos cambios importantes en los ministerios ya hubo bueno estamos hablando recién del DPF pero que pueda haber más se habla siempre se corre el rumor de que Aníbal Fernández puede volver a un ministerio importante a un cargo importante primero eso si te gustaría sirverías con buenos ojos que Aníbal Fernández tenga algún papel con una relevancia importante a nivel nacional y segundo si el cambio de nombres sea Aníbal Fernández o sean los ministerios que sean los ministros los cambios de nombres que sean te parecen que pueden cambiar la política de Alberto Fernández o es un tema ya estructural que no se puede cambiar y vos solo respondiste yo creo que el problema no es de nombres sino de política tenemos un presidente que tiene le dedica una enorme cantidad de tiempo no solamente pauta 625 millones de pesos cobró el grupo granil de pauta esta mañana está escuchando un informe digamos de aviso en avisos en pauta comercial por parte del Estado Nacional esta empresa casi para estatal por lo que cobra y paralelamente me enteré hoy que un juez de contencioso administrativo le habilitó un recurso en relación al aumento del 20% que ya vino en la boleta de enero y por lo que me escuché también están llegando en la de febrero yo creo que acá si a eso tenés al presidente hablando en un off con Van der Kol que nunca se terminó de aclarar lo tenés a más ya hablando con un diario extranjero sobre lo que hay que hacer con los presos políticos en la Argentina o con esta justicia que armó todas las causas porque está palmariamente demostrado que todas estas causas fueron armadas Luis de Díaz lo testigo Amado Gudú Mirárez Julio De Vido y todos los que siguen presos acá no hablemos de que nosotros que nosotros seamos buenos o malos sino que las causas que nos están armadas y esto daría lugar a que el presidente envíe una ley de amnistía o un indulto ¿por qué digo esto? porque el indulto y la amnistía no estaban en la campaña electoral pero sí estaba una promesa concreta y firme de reformar y mejorar el funcionamiento de la justicia y estudiar aquellas causas que fueron armadas y donde se fueron violados todos los derechos procesales de nosotros los imputados pero bueno no creo que esto se resuelva con nombres esto yo sé que tengo un afecto enorme por el ministro Ferrarés un enorme respeto estuvo siempre al lado nuestro pero el día que asumió le dije espero que lo que cambie sea la política porque solamente con el nombre no cambiamos nada y me parece que la política obviamente en un país de raigambre presidencialista como el nuestro el que conduce la política es el presidente y me da la sensación que la definición o la caracterización que hizo la presidenta en relación a funcionarios que no funcionan a mí me parece que acá hay políticas no solamente que no funcionan que si no son absolutamente contradictorias y van en el sentido inverso a nuestra condición de peronistas por lo menos lo digo como uno de los partidos que forma este frente yo sigo siendo peronista pero de ninguna manera apruebo la actitud y la política de mi partido en relación al funcionamiento del Frente de Todos y mucho menos el oficialista no me siento al Frente de Todos en absoluto hablando de partidos y hablando de tu persona en algún momento dijiste que querías militar para ver si participabas de las elecciones legislativas de este año que estabas militando para eso que no has pensado participar de alguna manera en las elecciones lo sabes ya o lo estás pensando es muy prematuro y vemos en los diarios también que las reglas del juego se van violentando a partir de la cuestión de las PASO o sea apuntan a cambiarlo se sabe bien qué es lo que va a pasar la situación del país está muy compleja y me da la sensación que no aportaría demasiada claridad en este momento en mi presencia sí voy a apoyar claramente la pelea que está dando Alberto Rodríguez en el sentido de recuperar la iniciativa dentro del partido justicialista para volver a los ideales de octubre digamos el 17 de octubre del 45 así que por ahora creo que voy a encolumnarme allí voy a trabajar para ayudar en esa lista que se lanzó donde hay importantes compañeros como Alberto Rodríguez Gabriel Mariotto Milagro Sala mi compañera Lali y otros compañeros Horacio Giudini Batella una lista de lujo que pretende competir en el partido siempre y cuando nos dé el lugar y no se haga el dedazo habitual que nos ha llevado a encontrarnos en una encerrona como esta de un gobierno que teóricamente debería gobernar en nombre del peronismo y lo único que hace el presidente cada vez que habla es denotarlo abominar de las 20 verdades abominar de la historia del peronismo avanzar en lo que es un proceso de social democratización del peronismo que eso no no se va a dar nunca porque es contrario a la naturaleza propia no del peronismo sino de los peronistas eso no nos van a cambiar así nomás muy claro Julio De Vido te agradecemos mucho estos minutos acá en Radio Reventa lo que quiero que dé claro es que yo de la política no me corro para mí la política no es un cargo la política son ideas son concepciones son convicciones como decía Néstor Kirchner y que nunca tenemos que dejar en la puerta de la calle lo peor que hay en la política es la transfugada que hoy está en un lado mañana está en el otro y aquí allá yo en el caso de Masha que era la pregunta de hoy no quiero de alguna manera hacer hincapié en esa situación de esa nota que le dio un diario extranjero yo te diría casi a sugerencia de una embajada extranjera claramente el no fair claramente el no fair puro y duro pero yo lo enfrenté en elecciones cuando fue como candidato a presidente de la Cámara de Diputados habitualmente porque fue el primer candidato a diputado de la Frente de todo y bueno perdí bueno muchos compañeros que alguna vez hoy puedo no condenarlo hasta finalmente ¿por qué no son más duros con él? no yo cuando tuve llegar a la pelea la vi siempre supe quién era dónde estaba Masha y siempre supe quién soy yo y dónde estoy traguado en el yunque de Néstor nunca transfuga siempre están en la misma posición y desde allí tratar de hacer política de la mejor manera clarísimo bueno me parece que que quedó muy claro y y las historias las historias de cada uno lo meritan realmente están están escritas te agradecemos entonces Julio el problema el problema el problema no es un reportaje el problema son las políticas porque si vamos a reportaje evidentemente quien le dio Alberto a Van der Kol es peor que este así que tampoco hay que hacer este avanzarse en un punto que no es el punto es estructural vos lo dijiste antes ahí está sí exactamente bueno Julio muchas gracias realmente adiós adiós muchas gracias un abrazo grande gracias 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 por ver el video.